La biblioteca Vamos a la biblioteca Es difícil, no me gusta Yo tampoco, muy es difícil No Oh Quiero pasar la clase de español Ah, estoy nervioso, y tú? Yo también, no me gusta Las pruebas Sí, sí, está en la policía Yo voy a pasar Sí Está en loco Vamos a tener un pleno No, no bien No, me gusta No fui a estudiar Yo tampoco Mira, una hoja de engaña No, nada No, nada Gracias.